Por irregularidades, padres de familia exigen la destitución de la directora de una secundaria de Tuxtla Gutiérrez y es que esta mañana los padres de familia y estudiantes de esta escuela secundaria técnica número 103 localizada en la corona Cruz con casitas, se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir la destitución de la directora. Veamos qué fue lo que ocurrió. Hace un tiempo atrás hemos estado haciendo presión por esa situación que se nos presentó en nuestra escuela son varios puntos, el primero es el rechazo a la directora por la razón que en su momento en una cadena de cambio se fue nuestra directora anterior, pues ella ejerció su derecho y nos quedamos sin la dirección y viene a ocupar ese puesto otra directora, el asunto es que trae antecedentes, malos antecedentes de haber sido corrida en varias escuelas. En la última que nosotros se investigó fue el corrido de Nicolás Riz fue el corrido de Hermenegildo Galeana por varias situaciones, maltrato al personal, maltrato a los padres de familia de desvío de recursos económicos. Entonces los padres de familia se unieron por lo mismo para que les solucionaran sus problemas. Y resulta que vienen a nuestras escuelas, nosotros hemos tenido problemas a veces en nuestras escuelas de directores anteriores que nos han enviado, pero que no se ha podido trabajar en armonía. Entonces ha habido la necesidad de ir al departamento de secundarias clínicas para que solucionaran estos problemas. Y siempre lo solucionaron en su momento, porque teníamos ese asunto complicado y siempre le daban solución. Pero en esta última que nosotros queremos que nos solucione nuestro problema, porque no solo ha sido el caso, siempre nos han estado enviando personal que tiene esos antecedentes. Ese asunto, primeramente, pues los padres de familia conocen la situación y hemos tenido la presión de que eso nos solucione, porque la respuesta última que nos dieron es que ella esté gobernando desde el departamento, desde la supervisión, pero es un fastidio para la escuela el de que no haya una persona ahí que tome decisiones, porque las decisiones las van a tomar allá arriba. Nos dijeron en la última reunión que tuvimos que ella tiene que comisionar a la subdirectora para que ella solo administre, pero las decisiones las tomen allá arriba. Entonces, pues no queremos, porque es un fastidio por la firma de documento de los padres de familia que a veces en su momento lo necesitan. Bueno, pues ahí está la situación, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra con esta petición de la institución de la directora de esta escuela secundaria. Gracias. 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 Gracias.